Es el momento aquí en Televisión, en Meridiano, para conversar con ustedes, con un importante dirigente, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y que esté en un nuevo rol, aparte de sus viejas funciones y las orientaciones que nos ha dado con el tema de pasaportes, por cierto un desacierto, pero ahora él está en representación de esa organización aspirando a diputados por la concreción número uno, y entonces un momento para el debate y para el interés, así que bienvenido acá, pero yo creo que no podemos iniciar este diálogo sin hacer una respuesta a la situación creada por la situación de Haití, la reacción, la determinación del Presidente de la República con todo esto mando, que por cierto, los reportes que vemos es que en Dajabón todos los equipos militares de alto fuego están ensayando y haciendo prácticas, parece que vamos a la guerra. Bueno, Oviedo, estamos aquí presto, ¿verdad?, para compartir con los amigos televidentes de este espacio, y obviamente es un tema de alta prioridad nacional, esto introduce una situación que se ha tornado ya en crítica, y realmente hay un problema incluso hasta de coherencia en la línea discursiva, en la narrativa de parte del gobierno, porque se ha presentado todo esto como consecuencia de una decisión unilateral de parte de los nacionales haitianos en la construcción de este canal, este desvío de las aguas del río Masacre, pero esto se ha tornado bajo un esquema de una nebulosa, Leo. Digo esto porque entonces aparece una declaración conjunta, una primera plana del periódico Listín Diario, que data de 2021, donde el gobierno había planteado que no representaba ningún problema para la República Dominicana la construcción de este canal. Sin embargo, fíjese como usted ha hablado, y también Edmundo en la primera parte del programa, ustedes se han referido a todo este aparataje, toda esta situación que ha derivado de una intervención directa del Presidente de la República y una movilización de las brigadas más importantes, que son la primera y la segunda brigada del Ejército Nacional, con un despliegue militar incluyendo helicópteros de la Fuerza Aérea, pareciera como que estamos en un estado de guerra. Y recuerda usted que estas son medidas que se toman cuando un gobierno esté en baja, cuando un gobierno los números no le dan, apelan a exacerbar el sentimiento patriótico que une a todos los ciudadanos. Y entonces eso es lo que vemos de parte de este gobierno. Es lamentable lo que ha ocurrido, porque si usted me dice a mí que no existe esa declaración conjunta, vimos ayer esa primera plana del periódico Listín Diario, que data de 2021, hay un antecedente inmediato en 2018, donde esa mesa conjunta binacional entre Haití y República Dominicana analizó esta situación y ahora se destapa este gobierno creando todo un maremoto, una situación donde lo único que uno puede apreciar es que se trata de un afán politiquero, de buscar apoyo, de concitar todas las fuerzas políticas del país, las fuerzas vivas de las que habló Baraguer, de que la sociedad dominicana se exponga como un solo hombre para apoyar moralmente al Presidente de la República. Y todo esto parte también de ese hiperpersonalismo de lo que nos habla mucho Mario Riorda en comunicación política. Es una tradición en los políticos latinoamericanos, muchos en el ejercicio en el poder, que apuestan a este derrotero muy negativo para la República Dominicana, porque ahora el cierre de la frontera, que inició hoy de acuerdo a las disposiciones del Poder Ejecutivo es a las seis de la mañana. Hoy ya hay protestas en Dajabón de comerciantes Oviedo que están criticando las medidas. Hay quienes apoyan por ahí otros que la realidad le da de golpe, porque estamos hablando de negocios que se realizan. En la mañana de hoy ha habido protesta porque la CODEBI, la empresa de Zona Franca, ha seguido trabajando. Y no era el primer día, ellos no le han cerrado en todos estos días. Bueno, hay un paso de camiones y entonces, perdón que le interrumpa, entre las protestas están que hay comerciantes, gente de este lado, en Dajabón, y entonces están criticando cómo es posible que a esta empresa, en Juana Mendes, se le está permitiendo el tránsito vehicular para un trasiego de mercancías. Entonces, porque yo digo que haya habido un manejo totalmente incoherente de parte del gobierno, esto es lo que nos justifica a nosotros como oposición a orientar a la población, a decirle la verdad al pueblo dominicano, porque realmente lo que ha habido es una actitud muy política y que era muy lamentable. Obviamente, se lo digo de corazón, yo nunca esperé que un gobierno como este llegara tanto. Incluso publiqué un tuit donde decía que desempleo, apagones, inflación, deterioro de los servicios públicos. Pero ya esto, ya esta situación que se ha creado con lo de Haití, entiendo que esto es lo que termina de interrar el proyecto relacionista de Luisa Binadero. Es tan así, señores, yo los invito a que le den seguimiento a lo que está ocurriendo en las redes sociales, que son un termómetro del pensar, del latir de la población. Los cuestionamientos que ahí salen afloran de gente que dice, pero ¿a qué va el presidente de la república a esta cumbre del G77 más China en La Habana, Cuba? Y después a Nueva York, cuando se supone que si hay una situación de crisis de esta naturaleza, el primero que debe estar al frente de la situación, dando todo un seguimiento y no participando en una cumbre, es el jefe de estado. Porque recordemos que el jefe de estado y el jefe de gobierno, que es el presidente de la república, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos afuera al ministro de Defensa que está en Londres y el presidente está en Cuba. Y de ahí va a Nueva York. Y sigue para allá. Pero mira, a propósito de la observación que usted tiene, y en su condición de dirigente político y de la fuerza del pueblo, aquí en la República Dominicana, cuando se aborda el tema de Haití por la trayectoria histórica y el respeto de ello en la soberanía, la gente se alarma. Y evidentemente, en la forma que ha sido conducida la opinión, si bien es cierto que sectores pueden tener alguna discrepancia, hay una preocupación en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el papel que está haciendo su organización a propósito de eso? Bueno, nuestro presidente ya se expresó, ustedes han tenido la oportunidad, como son gente muy informada, tanto usted como su compañero, que es Edmundo, en este programa. Veo que Edmundo está muy al día también con la red social Twitter, que es la de mayor influencia política. Entonces, pueden ver los amigos televidentes las declaraciones a través de tres tweets que publicó el presidente de la Fuerza del Pueblo, donde hace un llamado el gobierno dominicano que aclare, que precise, que fue lo que ocurrió en esa decisión conjunta, en esos trabajos bilaterales que se iniciaron en 2018, que derivó, repito, una declaración conjunta de esa mesa técnica binacional en 2021. Entonces, Leonel Fernández, Leo, planteó públicamente a través de tres tweets que la situación obliga, señores, a edificar a la opinión pública. El país merece una explicación, que es lo que está pidiendo Leonel Fernández. Ustedes saben todos, amigos televidentes, que Leonel se ha caracterizado por ser un político comedido, mesurado, con un carácter que le ayuda mucho, no se desespera. Es un hombre que sabe manejarse en el ambiente diplomático. Y yo veo ahora, con mucha preocupación, que hubo una reunión ayer, encabezada por el viceministro de Política Exterior, y entonces no se llegó a nada. Hubo, de acuerdo a la crónica que leí, cinco funcionarios haitianos del gobierno haitiano participaron en esa reunión. Y entonces, en un comunicado de apenas dos párrafos, el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que no va a continuar el diálogo hasta tanto Haití detenga la construcción del canal. Yo pienso que el cierre de frontera, el despliegue militar, todo lo que ha ocurrido, y ahora este anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no deja abierta ninguna posibilidad para un entendimiento diplomático. Entiendo, Leo, que esto amerita de la intervención inclusive del liderazgo político nacional para que aconsegue al presidente. Yo creo que el presidente de la República necesita lo que ocurre cuando hay crisis en Estados Unidos. No sé si ustedes saben que los presidentes en ejercicio llaman a los expresidentes. Cuando hay situaciones de crisis, por ejemplo, en el caso concreto de Estados Unidos, Joe Biden, que es el presidente, llama independientemente de las diferencias que pudieran tener los presidentes en ejercicio con expresidentes, como el caso de Donald Trump, hay un ritual, un protocolo en Estados Unidos que cuando hay crisis de alta magnitud, repito, los presidentes en ejercicio llaman por teléfono y hacen consulta con los expresidentes, que incluso en Estados Unidos no se le dice ex presidente. No sé si se han dado cuenta que en Estados Unidos dentro del protocolo a un presidente que ya cesó en funciones se le sigue diciendo señor presidente. Hay todo un protocolo, inclusive el servicio secreto mantiene una protección como ex jefe de Estado a los presidentes. Lo que quiero destacar que en situaciones como esta, yo creo que el presidente Abinader debe acudir a la sapiencia, a la madurez, al dominio de lo que son este tipo de situaciones que se manejan en el mundo diplomático. Debería generarle una llamada, no solamente a Leónel Fernández, a mí, a Hipólito Mejía, a los expresidentes vivos que tenemos en República Dominicana, a Danilo, a Abinader. Abinader, usted es un presidente que llegó de Chepa, yo le he dicho en otros espacios, Oviedo, es una persona que llegó que no se ha dado cuenta todavía que él llegó producto de una conyuntura muy concreta, que lo hemos explicado, pero ahora mismo como usted me preguntó sobre el tema haitiano, yo me atrevo a sugerirle, llame a los expresidentes, a Abinader, llámelo, a cada uno de ellos, para que le puedan explicar, porque ustedes recuerdan que también el propio Hipólito Mejía, llegó en su momento a hacer un despliegue militar en la frontera, son expresidentes que tienen experiencia de Estado, obviamente, han dirigido la nación y pueden inclusive darle luz a un individuo, a un señor, a un señor presidente como Abinader, que me preocupa mucho su estilo de gobernar, Oviedo. Que dicho sea de paso. Me preocupa mucho, porque lo noto muy colérico, lo noto muy reactivo, y un presidente debe ser una persona moderada, mesurada, y más cuando ocurren situaciones de crisis. Ayer me preocupó su comportamiento, su arenga y su comportamiento frente a militares. Así es. Y sobre todo la arenga que usted dijo, que hemos visto, y yo no vi ahí al presidente de la República. Usted vio un agitador. Y sobre todo el riesgo que significa en el orden psicológico, eso con la frontera. Observa un detalle. Y se ha metido de militar. Sí. Se ha metido de militar como... Pero observa un detalle que a Haití que se le señala como que hay un caos. Sí. No ha habido una reacción de las bandas. De ningún líder de banda ha opinado sobre una situación de una actitud histérica frente al país. Al día de hoy lo que reportan las redes es que nosotros tenemos esos equipos recién importados de España haciendo la práctica de guerra en Dajabón. Al día de hoy. Al día de hoy. Es decir, nosotros estamos... Todo un aparataje. Sí. Un despliegue con helicóptero. Pero resulta que en Haití lo más que hemos visto es que un candidato visitó... Visitó la zona. Y eso se entrañó porque era una seguridad tremenda. Pero nosotros no hemos visto el primer pronunciamiento de ninguno de los líderes de banda frente a la República Dominicana. Sí también quedó desmentido el presidente que dijo que el gobierno no sabía. Y entonces hubo una reacción del primer ministro. Y se supone que ellos tienen comunicación fluida. Que eso no era verdad que estaría pasando. Obvio, perdón que lo interrumpa, pero hoy se dio la información que a las 11 de la mañana en Puerto Príncipe, el embajador dominicano fue llamado a consulta por la ministra de Relaciones Exteriores interina de Haití a las 11 de la mañana. Ya son pasados el mediodía y habría que esperar cuáles fueron los resultados de esa reunión. Pero él fue llamado a consulta por parte de la ministra interina. Sí, sí. Vamos a ver qué pasó. Qué pasó realmente. Cuál es el resultado de esa reunión. Entonces, el otro detalle es que fíjense que Hipólito no ha hablado. No. Porque Hipólito no simpatiza mucho con ese estilo. Ese es. Incluso fue. Hipólito está a favor ese. No, pues ya usted me cogió la seña. Por eso yo dije al presidente Abinader. Ahora que entiendo. Y... ¿Cómo usted se sonrió cuando le dije? Abinader, déjese aconsejar. Llame a Hipólito. Llame a Leonel Fernández. O sea, llame a los expresidentes, a Daniel Medina, los expresidentes de hijos que tienen experiencia. Llámelo para que le aconsejen. Porque creo que el presidente está muy... Sí. Está muy como... Tenso. Sí. Y está proyectando una situación que no favorece nada. Inesperada. Y tengo la información que el ex canciller, Miguel Vargas, tiene posiciones diferentes. Así es. Y con mucha experiencia. Así es. Vamos a hacer una pausa y en un momento volvemos con nuestro amigo Raúl Hernández, quien va a seguir interviniendo en este programa en el Meridiano. Vamos. ¡Gracias!